gratis infinitamente gracias a lo de onion coño pues yo compre 50 usb aquí aquí hay muchos usb, quien quiere usb tire tire a esta caja de logos brother, para quien quiera Tiene otro selfy base para quien quiera tan main Tiene otro selfy base para quien quiera tan main Tiene otro selfy base para que quiera tan main Es un tiro ese cabrón Tiene otro selfy base para que quiera tan main Ya me los cogí y los tire y a tos Se cayó, jaja se cayó y lo mató Me contó el kill Que ahora me siento en la prisión se lo que están matando a ese rato ahí Están matando a ese rato ahí ¿Escucho el paso, son ustedes? No, hay uno abajo Ah, compró, compró Y se murió Más chavitos pa' miiii Mira a comprar Y es que no cayendo Ah, pues, duro menos que un atornudo Voy a tirar yo ibi Ah, que espérate, que... Ah, que espérate, que yo tenía dos ibi encima Pues pasó, ¿verdad? No, 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 no tiro los dos Me queda uno, me queda uno Y yo creo que papi también tiene uno Papi, tú también tienes un ibi, ¿verdad? Sí Ah, papi, este Pues no lo tire, este no lo tire, por si acaso No, no, voy a esperar para este más alto Sí, pero yo tiro el que me falta Porque yo todavía tengo uno Tiro yo el que me falta Y cuando se acabe ese, si acaso lo quieres tirar Pues lo tiro a su Está muerto, Keremj, mátalo Métate ahí, cuidado ¡Quita un tiro! Ya, pues ¡Buena! ¡Bueno! ¡Sí, te amo, coño! Bésame, cabrón Va a tirar otro ibi Quedan esos dos de allá arriba Ellos van a tener que bajar, están jodidos Mire la zona donde... Esta es la última zona... Ah, no, esta es la penúltima Ok, 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 ok Están bien jodidos No se van a buscarle, pero hay que bajar Ah, bueno, está bien Retiro lo dicho Malaste o que mataste el que mató bien Tienda, 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 cuidado No van a llegar a la tienda Muy bien, muy bien Tienda, 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 tienda Tienda, 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 tienda Ufff Fuuu Tienda, 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 tienda Que gales fue el último que mató... El que mató último Iba a revivir... Iba a revivir Por eso fue que lo mataste Que bueno ... Hay quien se pone a revivir cuando tienes un escuelen encima Y si bro ¿Pero de ahí? Bueno, se manda hasta aquí. ¿Sale o no sale?